Yo soy partícipe, de no encontrar nunca tu límite De someter la mente hasta sentirte como un príncipe Yo sé por lo que escribo, chico, nunca me precipité Me mantengo vivo hilando fino cada RAP Pero me la pela el rap, el problema es que no hay crema El lema es ver quién vende más Me quema que me tengan en cuenta para cantar Tan solo cuando sus ventas empiezan a flaquear Y estoy cansado, me mantengo al margen como un niño marginado Escribo lo que quiero, yo no soy tu esclavo Claro que es carbo en el pasado Porque pa' encontrar aciertos has de ver dónde has fallado Y es que el mundo no es complejo, complejo somos los que pensamos Que estamos obligados a volvernos viejos Prefiero estar callado, mirando en un espejo Y que el reflejo de un consejo a mi mente de vago Queda claro, se nos olvida fluir Vivir no es fácil, lo difícil es hacerlo sin fingir Que no vayas de mártir porque te pueden partir Yo ya metí mis dos tantos y ahora tanteo el hat-trick Que me da igual lo que hagas porque mi arma es el karma Y se carga cada mañana Mi límite es mi mente, no este puto panorama Y sin ser un referente sé que te rompo la sala Y un día que se le olvida la chatita Empieza a pingarle la nariz Y un gilipollas en vez de darle un Kleenex le llama Moco Y Moco le queda para siempre No parece justo La vida es así Por eso doy mil vueltas al mejor de tu distrito Y no es por arrogancia ni por creerme el favorito Si no por la de horas que echo delante de un micro Se llama perseverancia Queda claro, lo repito Mira, mi iniciativa es la debilidad El que cree que puede dominar todo lo que hay en su vida Pero luego giran y se encuentran la verdad De que siempre hay alguien más que domina la movida Menuda sarta de mentiras Si vives porque vives Y si no porque desperdicias tu vida Mi balanza se declina Por el peso del recuerdo en el que envuelvo a vuestra era A veces busco una salida de la debilidad Que muestra vuestra habilidad en la tarima Pero me desmotiva ver que prefieren vender En vez de lograr comprender Porque nunca alcanzan la cima Yau, el puto Moco Esto es dos mil y tanto, ok Yau Dime ¿Quién mató a Moco? No pienso ir a declarar Aunque el muy cabrón no tenía por qué meterle una bala Pues mira, no Podía haberle zurrado la bazana como hacíamos los demás Estoy de acuerdo Pero tuvo que matarlo Moco llevaba haciendo lo mismo desde sancios cuando Mataron al tío por una chorrada Conozco a demasiados que quiero quitar de esclavos Si no lo hago me convertiré en un viejo rancio Prefiero calor en mi hogar que la vida de Amancio Canción tras canción, cuatro frases, atención La de tus oídos sobre lo que vivió el corazón Todo esto es tan extraño y aún no entiendo la razón Había chavales en mi barrio con mejor educación Será hasta la obligación de sufrir una adicción Un colchón en el salón y una flecha en el talón Como Aquiles, quizás esa será también mi intención Morirme y en veinte siglos digan Joder, qué cabrón Proyectiles hacia miles de chavales en su habitación En las que no hacemos rap, somos una religión En las que sin hacer na' tienen toda tu atención Casi más de uno lugrándose haciendo un basurón Pero bueno, paz y amor Pero bueno, qué interior Pero bueno, cuál es el problema que tiene, señor Si estos venenos, mi cuerpo es mi decisión Y sos más sano que las antenas que tiene usted alrededor En la calle los músicos no pueden tocar Como si la música estorbara, que me puedo esperar Si las pedazos de pintadas que se ponen a borrar Va a colocar un blanco cutre, no te quieren ver pensar Limitando el arte callejero, limitas al pueblo A ver cuántos pueden pagar, va a ver un museo moderno A ver cuántos pueden pagar, va a verte en concierto Pa' que quiero que paguéis a bebéis por las noches muerto Es cierto, soy un puto hipócrita Escondo detrás de este disfraz de vida alcohólica Antes de un concierto no bebo na' Y después te parto espejos con mi neurasicópata Chúpala, chúpala, no estoy orgulloso, pero bueno La serpiente nos enorgullece de portar veneno Esta noche ceno, primero rapero, a ti luego Así que nos vemos y semos más al menos Hoy hacía esto mucho antes de toda esta mierda Le prometí a los tabales que los untarían hierba Debes conocer las razones y experiencias de la peña Antes de ponerte a hablar de ellas Bajando estrellas de la noche oscura, cielo abierto Menos días en la escuela que de viaje por concierto Joven arraigado a la sequedad del vil cemento Lo que fue un día roca, otro fue arena en el desierto Estoy muerto y tan vivo que si miento resucito Sin un corazón perfecto como la niña del grito Despacito, voy saliendo del pocito Esperando más amor y confort, un hogar bonito Pero chico, la naturaleza se lleva a ser pobre Y aunque cobres el esclavo se llevan el nombre No eres noble, no eres fijo, no eres progre, eres barrio Y el barrio es solidario al norte Mantente fuerte, ayúdale si no tiene pasaporte No tendremos que emigrar para acogerte Tendremos que compartir este agua hasta la muerte Si total de aquí a diez siglos nos obligarán a tirar para amarte Tengo tanto que contarte que no quiero, no apetece Buscando un lugar donde hay poder y sonreír a veces No tengo abogado y siete jueces, dime que ofreces Misería global, lo de mi vida normal Son gilipolleces, al menos me entero Pero más de lo que quiero Por eso apago el ego y hasta luego Vivo ciego, bien despierto, buscar huyendo Comprometerse con la humanidad Dejo mi consejo y vamos viendo Yo, yo, trastornos psicológicos en la mente de Gandas Me imagino un éxtasis que no se alcanza O trucos o tratos, eso es lo que se demanda Yo trato contigo pa' que no hagas trucos a mi espalda Anda, si no vas a morder pa' que ladras Pa' tragarte saliva junto al resto de tus palabras Buscamos la perfección hasta que el interior nos arda Y valorar detalles es el valor que nos falta Le vendí mi alma al diablo Conozco el coste, manteniendo la esencia y transparencia de mi nombre Roto sin equilibrio es donde encuentro mi soporte Rapeo a los cuatro vientos para no perder el norte Y ya me ves, estoy sin saber qué hacer Con mil remordimientos inyectados en la sien Reencarnados, convertidos en un alfiler Colocados en el hueco de mi espada y mi pared Escúchame, de verdad esperas que me ría Criticando lo que hacéis, dando luz a la hipocresía Enfrente de una realidad triste, oscura y sombría Este jinete sin cabeza aún conserva su mente fría No me dejes de lado para calcular mi arista Ya salido de la pista El punto de inflexión en el que se acaban los sueños del artista Es cuando toca delirar por empezar a ser realista Al fin y al cabo es lo que sienten Unas ideas y unos conceptos que no entienden Con que me abran la cabeza cerrada estará mi mente Y aunque me abran mil puertas esto será lo que hagas siempre No intentes mandar cartas sin remite Porque al fin y al cabo la cuestión es dejar sello Tengo más defectos que virtudes Ya que mi única virtud es poder darme cuenta de ello He llorado por el miedo al fracaso Teniendo mi poesía como rechazo Tocándote el alma con los dedos del saxo Rozando el Olimpo sin llamarme Percy Jackson Asociado con los trucos de mi magia Hago que te sepa agridulce la venganza Mi lentitud pa' amar me acabó llenando de rabia Y mi velocidad al odiar me mató de taquicardia Gracias por entender mis razones Por ver la subjetividad en todas mis lecciones He dejado de contar problemas pa' buscar soluciones Y he empezado a contar pétalos para no echarme flores No busqué dar a esclavo con este fakir No hay ni medio adjetivo que me pueda definir Ya no sé ni qué hago aquí No es lo mismo que me la sude Es a sudar la gota gorda por ti Listo 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 Listo